Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa solamente. Personas oyentes del Evangelio bendito del Señor Jesucristo, tanto hombres acá por este lado, como también mujeres aquí por este lado, como también personas que alcanzan a escuchar a la distancia, a lo lejos donde usted se encuentra, donde usted está. Ahí le rogamos de su fina atención a la Palabra del Señor. Ya ve que el prestar atención a la Palabra del Señor es de mucho beneficio, es de mucho beneficio para la persona. Así que en esta tarde deseamos entregarle este primer mensaje del Evangelio. Le rogamos de su fina atención, porque nosotros cada vez que Dios nos concede predicar el Evangelio, siempre rogamos la atención a la persona, porque hay un enemigo del Evangelio. Hay un enemigo del Evangelio, porque por esa razón se anuncia el Evangelio. Si no fuera así, entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque hay un enemigo del Evangelio y hay un lugar que se llama infierno. Ese enemigo del Evangelio ha venido para robar, matar y destruir, dice la Palabra. Él trata de colocarle miedo, vergüenza, al hombre, a la mujer, cuando la mujer se dispone de escuchar el Evangelio. Por eso nosotros siempre rogamos la atención. Y usted, amigo oyente, usted señora, debe aprovechar esta nueva oportunidad que Dios le concede para escuchar el Evangelio una vez más. Esta vez encontramos estas palabras, encontramos la expresión del bendito Señor Jesucristo. Él habla, Él declara, Él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amigo oyente, ahora ya no es para saqueo el mensaje, ya no, sino que es para usted, amigo, que aún no lo ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. También usted, Señora, dice la Palabra de Dios que esta vez, el Señor Jesucristo, entrando a la ciudad de Jericó, y dice que cuando Él iba pasando por la ciudad, dice que había un hombre llamado saqueo. Este hombre era jefe de los publicanos, era un hombre también recaudador de impuestos de aquella ciudad. Dice la Palabra de Dios que este hombre procuraba ver quién era Jesús. Dice que deseaba ver quién era Jesús, pero no podía, había un obstáculo. No podía, el obstáculo era la multitud y la estatura que era pequeño. Oiga, amigo. Y Él no se quedó de brazos cruzados, Él no dijo, bueno, en otra oportunidad lo voy a recibir. No, Él usó su inteligencia. Dice la Palabra de Dios que Él se fue corriendo adelante la multitud y se subió a un árbol llamado psicómodo para ver a Jesús cuando Jesús iba a pasar por ahí. Y como Jesús todo lo sabe, dice la Palabra que cuando Él llega a ese lugar, Él se detuvo, Él se detiene, mirando hacia arriba, miró a saqueo y le dice, saqueo, date prisa, hoy es necesario que pose en tu casa. La Palabra de Dios dice que Él se dio prisa en recibir al Señor Jesucristo y lo invitó a su casa. Pero dice que ahí había gran multitud de personas como escribas y fariseos que empezaron a murmurar que por qué Jesús se juntaba con los pecadores. Saqueo era un hombre gentil. Oiga, amigo, oiga, señora. Ah, gracias a Dios por estas palabras. Gracias a Dios por estas palabras que quedaron escritas. Ahora ya no es para saqueo el mensaje del Evangelio, el llamamiento, sino es para usted, amigo. Estaba mirando allá en Salmos 92, 98, 2, dice que Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Ahora pensemos un momento, ¿qué es justicia? Justicia son principios morales que incitan a hacer el bien. Incitan a obrar justicia. Oiga, amigo, respetar la verdad, darle a cada uno lo que le corresponde. Esa es justicia. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que Dios ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, a vista de los habitantes de este lugar, a vista de las personas que habitan en este lugar. Esa es la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es salvación? Salvación, la salvación de Dios se ha manifestado. Salvación es, es, amigo oyente, darle la solución a cualquier situación, a cualquier problema que es el pecado. Oiga, amigo, esa es la salvación de Dios para darle la solución a cualquier situación del grave problema de pecado que hay en el hombre, en la mujer. por eso nosotros siempre rogamos la atención a la palabra del Señor, porque el Señor ahora está pasando en este lugar, ahora ya no es allá, en esta ciudad de Jericó, sino Él está pasando en este lugar. Dice la palabra de Dios que porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. El Señor está aquí en espíritu. Usted no lo puede ver, Él no está físicamente, Él está en espíritu, oiga, amigo. Ahora Él está pasando en este lugar y le dice a este amigo que todavía no ha aceptado a Jesucristo. hoy ha venido la salvación a este lugar. Hoy ha venido la salvación a este corazón de este hombre que todavía no ha aceptado a Jesucristo. Dice la palabra de Dios allá en la carta del apóstol Pablo a Tito 2.11. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga, amigo. ¿Qué es gracia? Gracia es el regalo de Dios. Gracia es Jesucristo el regalo de Dios que hoy se está anunciando. Dice la Escritura, oiga, amigo oyente, que un día cuando Dios determinó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su santo Hijo a este mundo. Dios le apropió un cuerpo semejante al del hombre pero sin pecado para realizar una obra de eterna salvación. Por eso ahora el Señor Jesucristo dice hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a este lugar. Dios ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Oiga, amigo. Oiga, señora. Dice la Escritura, miremos la Palabra de Dios. Miremos la Escritura, dice la Palabra de Dios. Oiga, amigo, oiga, señora. Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas. Miremos la Palabra de Dios. Dice así la Escritura, Evangelio según Lucas, capítulo 2, verso 11, dice la Palabra del Señor. Dice así la Palabra de Dios, oiga, amigo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Llegó el momento, amigo oyente, que Jesucristo vino a este mundo. Dice la Palabra de Dios, oiga, amigo, oiga, señora. Ah, gracias a Dios. Gracias a Dios por el mensaje de salvación que se está anunciando. Dice la Escritura que un día el Hijo Santo de Dios se encontraba allá en el monte de los Olivos. Dice la Palabra de Dios que Él un día subió a orar en este lugar, pero terminando de orar, dice que se presenta una multitud de mucha gente para prender al bendito Señor Jesucristo. Ah, mi oyente, la Palabra de Dios dice que Judas Iscariote, Él dice la Palabra de Dios que Él guiaba esas personas y Él les había dado señal diciendo al que yo besare es Jesús, hay que prenderle con seguridad. Oiga, amigo, a la Palabra de Dios dice allá en Isaías Jesús profetizó en boca del profeta Isaías 53.3 dice después claro y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto. Dice la Palabra de Dios, amigo, oyente que esta vez le ataron las manos del Hijo de Dios. Si ha preguntado usted por qué razón le ataron las manos del Hijo de Dios, ¿será que había golpeado a alguien? ¿Había lastimado a alguien? No, amigo, oyente, la razón por la cual le ataron sus manos fue el pecado de este amigo, fue mi pecado, pero gracias a Dios que un día lo aceptamos. Cuando un día oímos la Palabra del Señor como usted lo está oyendo en esta tarde. Ah, gracias a Dios dice la Escritura la Palabra de Dios que dijo Santo de Dios le decía al Padre no te apartes de mí en el día de mi angustia en el día de mi angustia decía el Hijo de Dios hoy, amigo, el Hijo Santo de Dios decía con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa el amigo con palabras de odio rodearon al bendito Señor Jesucristo y pelearon con Él sin causa la causa es de este amigo la causa fue mi pecado pero gracias a Dios que ahora ahora somos hijos de Dios ya lo aceptamos ya lo recibimos dice la Palabra de Dios que Él decía en pago de mi amor me han sido adversarios oigo amigo es la Palabra de Dios que también Él decía me devuelven mal por bien y odio por amor oigo amigo se devolvieron mal con todo el bien que Él hizo y odio por el amor que Él tuvo hacia la humanidad a mi oyente Él decía también todos mis íntimos amigos me aborrecieron conmigo y pelearon contra mí sin causa la razón es la razón amigo oyente es el pecado de toda la humanidad a mi oyente también Él decía a mi oyente el Hijo Santo de Dios a mi oyente de aquí están acechando mi vida se han juntado contra mí poderosos no por falta mía ni pecado mío decía el Hijo de Dios amigo oyente estas palabras amigo oyente a mí me conmueve a usted amigo oyente todo lo que sufrió Jesucristo no le conmueve el corazón esos sufrimientos y padecimientos la Escritura dice que esta vez le llevaron le entregaron a Pilate el Gobernador dice la palabra de Dios que ahora este hombre empieza a interrogar al bendito Señor Jesucristo a mi oyente dice la palabra de Dios que Él se da cuenta Él se dio cuenta amigo oyente y le dice a la multitud yo no hay delito digno de muerte en este hombre y de aquellos que ustedes lo acusan a lo voy a castigar entonces lo voy a poner en libertad amigo oyente pero Cristo estaba bajo esa intensa presión de los judíos a que fuese crucificado amigo oyente la gente demandaba que el Hijo Santo de Dios sea crucificado dice la palabra de Dios que esta vez Pilato lo condenó a la muerte al Hijo de Dios la escritura dice que esta vez le llevaron le llevaron a la cárcel oiga amigo oyente le llevaron a un lugar que se llama el pretorio sabe que le hicieron allí la palabra de Dios dice que le quitaron sus vestidos al Hijo Santo de Dios y comienzan a azotarle las espaldas a mi oyente a mi oyente gracias a Dios por este mensaje de Jesucristo que se está anunciando todos los padecimientos y sufrimientos del Hijo Santo de Dios la palabra de Dios dice que aquellos hombres comienzan a azotarle las espaldas benditas del Hijo Santo de Dios oiga amigo ah gracias a Dios dice la palabra de Dios sobre el oyente que aquellos hombres comienzan a azotarle las espaldas él llegó a decir sobre mis espaldas cerraron los saladores e hicieron largos suertos el domingo él decía se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa se han hecho poderosos los que me destruyen sin tener por qué amigo oyente eso decía el Hijo Santo de Dios amigo oyente dice la palabra palabra de Dios que él decía porque por amor de ti he sufrido ofrenda confusión ha cubierto mi rostro amigo oyente todo lo que pareció sufrió el Hijo de Dios para darle a este amigo para darle a usted señora esa salvación la salvación del alma amigo oyente para que usted no vaya a este lugar de condenación dice la Escritura que el Hijo Santo de Dios de mi amigo estaba sufriendo la palabra de Dios dice que le daba de puñetazos en el rostro será que usted amigo soporta un puñetazo en el rostro usted señora la palabra de Dios dice que le daba de bojetadas en el rostro amigo oyente le escupían el rostro al bendito Hijo de Dios amigo oyente pero que mal había hecho el Hijo de Dios no había hecho ningún mal amigo oyente era la maldad de la humanidad la maldad del hombre de la mujer que Cristo estaba apareciendo estaba sufriendo la Escritura dice que le pusieron una corona entre seguidas de espinas en su cabeza una caña en su mano derecha con esa caña le golpeaban oiga amigo golpeaban aquella corona que estaba sobre su cabeza del Hijo Santo de Dios amigo oyente que dolor tan grande el Hijo de Dios empezó a sentir amigo oyente esas espinas que la golfe que le daban penetraban en las sienes del Hijo Santo de Dios amigo oyente gracias a Dios porque Dios le ha concedido a usted otra oportunidad para oír de Jesucristo el Salvador del mundo amigo oyente dice la Escritura que esta vez el Hijo Santo de Dios amigo oyente estaba apareciendo estaba sufriendo cada golpe que le daban amigo oyente él se quejaba como la grulla como la golondrina él gemía como la paloma él decía el escarnio a quebrantar en mi corazón y estoy acongojado esperé que él se compareciese de mí y no lo hubo no amigo oyente esos hombres no conocían misericordia no amigo oyente el Hijo Santo de Dios padeciendo sufriendo aquellos dolores tan grandes para darle salvación al hombre a la mujer si en esta tarde amigo oyente la palabra toca su corazón acepte a Jesucristo lo invitamos a aceptar a Jesucristo es necesario que usted arregle cuentas con el Señor ya que hay oportunidad amigo oyente el apóstol Pablo dijo porque vendrán tiempos peligrosos el amigo allá en la segunda en la segunda Timoteo 3 1 él dijo vendrán tiempos peligrosos amigo oyente antes que venga ese tiempo usted puede arreglar sus cuentas con el Señor amigo oyente ya no sufrirá usted estos juicios que vienen sobre este mundo sobre la maldad de este mundo acepte a Jesucristo para que tenga esa salvación del alma ya que Dios colocó eternidad en el alma la persona la persona que acepta a Jesucristo tendrá un lugar allá en el cielo en aquel día y aquel aquella que no lo acepta que lo rechaza su lugar será el infierno es un lugar espantoso amigo oyente gracias a Dios en esta tarde le rogamos de su atención a la palabra de Dios la escritura dice llega el momento que Cristo salió cargando su cruz al lugar llamado la calavera llega ese momento amigo oyente la palabra de Dios dice irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla amigo oyente Cristo llevaba esa pesada cruz el amigo sobre sus hondes sabe que decía él él decía mis lomos me arden mis lomos me duelen él decía si hablo si hablo no cesa mi dolor no cesa ah mi oyente si dejo de hablar no se aparta de mí decía el hijo de Dios amigo oyente él decía como un tiesto se secó mi vigor mi lengua se pegó a mi paladar por la sed oiga amigo oyente porque me has puesto en el polvo de la muerte todo esto lo que Jesucristo dijo amigo oyente para que usted tenga esa salvación de su alma que dice amigo en esta tarde lo va a aceptar acepta a Jesucristo es el mensaje valioso el mensaje más importante del mundo bueno amigo oyente que el hombre puede escuchar obtener en esta vida en esta vida en esta vida es donde se puede decidir por el alma amigo oyente es usted quien tomará la decisión por su alma dice la palabra dice la palabra de Dios oyente que Cristo llega a ese lugar le clavaron sus manos y sus pies benditos oiga amigo a Jesucristo mi oyente un evangelista da testimonio da testimonio mi oyente que era la hora tercera cuando él fue levantado fue crucificado en medio de dos malhechores amigo oyente Cristo decía estoy debilitado y molido en gran manera he sido derramado como agua todos mis besos que le estoy juntado decía el Hijo de Dios amigo oyente él decía amigo oyente mi corazón fue como cera derritiéndose el vello de mis entrañas mis entrañas me duelen me duelen las fibras de mi corazón decía el Hijo Santo de Dios amigo oyente ah gracias a Dios por este mensaje de salvación dice la palabra de Dios amigo oyente dice la Escritura dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios soy amigo en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 verso 12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos no hay amigo oyente solamente 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 Jesucristo de quien usted está escuchando en esta tarde solamente él sufrió él sufrió estos parecimientos amigo oyente aquel varón hermoso fue desfigurado de su rostro amigo oyente por aquellas bofetadas su rostro ensangrentado la palabra de Dios dice él estando crucificado a mi oyente él le decía al Padre celestial no te apartas no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia eso decía el Hijo de Dios a mi oyente todos los que me ven me escarnecen se burlan de mí la gente decía a otro salvó el mismo no se puede salvar mi amigo no bastó mi oyente no fue suficiente para la gente que ya le habían crucificado al Hijo de Dios todavía se burlaban de él mi oyente ellos no creyeron ellos no creyeron a pesar de esa inscripción sobre su cabeza Rey de los judíos raro que si era el Rey de los judíos mi oyente pero ellos no creyeron en el Hijo de Dios en esta tarde su tarde de oportunidad mi oyente que dice habrá una señora por este lado una joven que lo quiere aceptar ahí acéptelo si tiene si no tiene ánimo de acercarse a este lugar mi oyente ahí lo puede aceptar ahí lo puede recibir al Hijo Santo de Dios mi oyente dice la Palabra de Dios mi oyente que Cristo fue desamparado allá crucificado Cristo fue crucificado durante seis horas desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde oiga mi oyente y cuando él estaba desamparado él derramó sus lágrimas él dijo por esta causa lloró mis ojos mis ojos fluyen aguas porque se alejó de mí el Consolador el que da reposo a mi alma oiga mi oyente a todo esto lo que padeció Jesucristo la Palabra de Dios dice a mi oyente que cerca de las tres de la tarde Jesús entregó el Espíritu murió el Salvador del mundo dice la Escritura amigo oyente que un soldado le abrió el costado con una lanza al instante salió sangre y agua la sangre de Cristo tiene poder sin igual poder para limpiar su alma amigo oyente para limpiar el alma del hombre en esta tarde venga Cristo Jesucristo le quiere dar salvación de su alma venga Jesucristo venga Él Él es el Salvador del mundo Él es el que le quiere dar salvación de su alma en esta tarde la Palabra de Dios dice que un soldado le abrió al costado con una lanza al instante salió sangre y agua la sangre de Cristo es la que limpia el alma de esa mancha de pecado amigo oyente porque en la santidad de Dios no se puede mezclar con el pecado amigo oyente dice la Palabra de Dios amigo oyente que Cristo fue bajado fue circundado Dios lo resucitó a los tres días y Él se presenta a los tuyos les mandó les dijo ahora vayan por todo el mundo prediquen el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado amigo oyente dice la Palabra de Dios el Hijo Santo de Dios amigo oyente estaba apareciendo allá en ese lugar por amor del alma del hombre por amor del alma de la mujer Cristo ya hizo esa obra de salvación Él dejó declarado a mi oyente de los grupos de personas el grupo número uno es la Iglesia el pueblo de Dios que está esperando esa avenida gloriosa del Hijo de Dios a mi oyente a el otro grupo es aquellos que han rechazado a Jesucristo que dice amigo lo va a aceptar hay un hombre por este lado que lo quiere aceptar ven a Cristo mi oyente ya no derrame sus lágrimas ahí donde está ahí acepte lo amigo ahí recibe lo mi oyente es tan sencillo recibir a Jesucristo tan solamente doble su rodilla aceptando a Jesucristo como el Salvador de su alma la Palabra de Dios dice que Cristo se fue al cielo Él dejó promesas que va a venir a mi oyente a mi oyente pueda ser que en esta noche viene Jesucristo usted se va a quedar oyendo teniendo esa gran oportunidad que el tiempo nos ha marcado que el tiempo lo que le ha es que el tiempo